Y yo durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñar Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Y yo durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñar Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sortié las trampas del amor Y yo durmió al calor de las masas 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 No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso gritar, no sé secreto Ya que el amor de música ligera Nada más vida, nada más vida 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 Nada más vida Nada más vida, nada más vida, nada más vida Nada más vida, nada más vida Nada más vida, nada más vida Nada más vida, nada más vida